Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno la alegría jajajoy pues parece que fue elogiada por verse hermosa y sexy bueno es que ella siempre lo fue, la pregunta es por qué SM nunca le dio esa imagen en su solo y si a otros miembros, raro, porque pudimos haber tenido a la próxima giuna, les dejamos la nota. Joy de Red Velvet llama la atención por sus imágenes sexics en su concierto Artubi, la mujer que perdimos ante Crash. Red Velvet celebró recientemente un concierto de dos días, de R a B, en el KSP o Dom. Las chicas actuaron para miles de fans amorosos, con numerosos cambios de atuendo. La miembro Joy se volvió rápidamente viral por sus impresionantes imágenes. Parecía el epítome de una princesa. Los diversos estilos dejaron que sus imágenes brillaran. A los fans les gustaba este look de corsé. Se veía sensual y elegante al mismo tiempo. Incluso para los atuendos casuales de Beast, se veía perfecta en la camiseta de su banda. Los trajes rosas hechos a medida se adaptaban a su encantador ambiente. Los fans compararon este look con el de la princesa Jasmine. Un vídeo en particular de Joy interpretando Bad Boy tomó por asalto internet con lo sexy que se veía. El descanso de baile también fue increíblemente sexy. A medida que los clips se hicieron virales, los fans no pudieron contenerlos por más tiempo. Algunos querían pelear con el novio de Joy, el rapero Crash. Otros consideraron a Bad Boy su época. Ella realmente sirvió ese día. Los comentarios fueron los siguientes. Enter Talk, la alegría de Red Velvet en el concierto de RV de ayer. Su aspecto me está volviendo loco. Estoy deseando que llegue el concierto del día 2 de Red Velvet. Respuesta de la publicación, más 120, menos 21, publicación original, aquí. 1, más 24, 03, uf, es literalmente una princesa. 2, más 24, menos 4, estas fotos son muy bonitas. 3, más 23, menos 5, en serio, jodidamente guapa. 4, más 21, menos 4, las cámaras ni siquiera hacen justicia al 50% de lo que Joy se ve en la vida real. 5, más 19, menos 13. Nuestro dojón je fue al concierto. 6, más 9, menos 1, todos los RV estaban en sus días legendarios. Esta vez cada uno de ellos era tan bonito y su vida también era una locura. Mi bebé merece más reconocimiento. En serio, no entiendo por qué hace dramas cuando debería ser una excelente solista. Bueno amigos resulta que hay un artículo dice que Red Velvet son menos famosas que Blackpink. Bueno entendible pero que Twice, la verdad que ni sabíamos que seguían presentes porque ni las vemos en el chart. Red Velvet es menos popular que Blackpink, Twice, pero qué hace que el grupo sea especial. Entre Blackpink, Twice y Red Velvet, este último se consideró menos popular, especialmente en el extranjero. En un artículo, un medio de comunicación coreano destacó las cosas que los hacen, sin embargo, tan especiales. Red Velvet es menos popular que Twice and Blackpink, pero los medios de comunicación afirma por qué el grupo es especial. El 2 de marzo, el medio de comunicación coreano Neusis publicó un artículo que destaca la popularidad de Red Velvet, así como la razón por la que brillan mejor para los fans, especialmente Reve Loops, Fandom. El artículo cubrió originalmente el reciente concierto del quinteto, Red Velvet 4TH Concert, R2B en Seúl, que más tarde proporcionó un análisis en profundidad de su éxito. En última instancia, el medio dio a entender que Red Velvet es menos popular que los grupos de chicas de tercera generación de primer nivel Blackpink y Twice, especialmente cuando se trata de rendimiento en el extranjero. Pero hizo hincapié en las cosas que hicieron que el equipo fuera especial. Se dice que las noticias. Red Velvet tiene el sentimiento más clásico entre los grupos de chicas de K-Pop. Los medios de comunicación explicaron. Red Velvet sigue un camino diferente a pesar de que su agencia SM Entertainment estaba creando SMCU basado en la visión del mundo, cuando ya, a medida que otros equipos entraban en el mundo virtual, Red Velvet se entregó a los clásicos. Un homenaje a una pintura famosa en el video musical de Phil My Rhythm es un ejemplo. Red Velvet también parecía un grupo de chicas que quería ser unido en su tipo, en lugar de convertirse en famoso. Red Velvet construye el redominio, Reason Group tiene más fans femeninas. Boy, Jerry, Irene, Seulgi, Wendy, de izquierda a derecha, a diferencia de otros grupos de chicas con ciertas imágenes. Lo que hace que Red Velvet sea especial es que su atmósfera cambia significativamente dependiendo de quién esté interpretando el papel del centro. Si Irene, que tiene una belleza clásica, es el centro, se siente como una obra maestra famosa. Si el todoterreno Seulgi se sienta en el medio, el equipo estará especialmente equilibrado. Wendy, que sorprendió a las fans femeninas mostrando sus abdominales y músculos de la espalda esta vez, crea una curva elegante con su habilidad para cantar y alegría. Cuando Joey, que tiene una imagen refrescante, se sienta en el centro, la sala de conciertos está ventilada por su soplar el confeti, referencia a la parte asesina de Joey en Phil My Rhythm. La encantadora más joven, Jerry, sabe cómo crear y llenar la belleza del espacio. Con este encanto, hay muchas mujeres en el fandom de Red Velvet y hay varias nacionalidades y razas. De hecho, en comparación con otros grupos de chicas, Red Velvet tiene una proporción sorprendentemente mayor de fans femeninas que de simpatizantes masculinos. Según los medios de comunicación, la razón principal por la que los cantantes de Felicidad estaban recibiendo un gran amor de las mujeres fue Red Velvet es amado por su capacidad para realizar escenarios dinámicos y delicados al mismo tiempo, pero también hay una razón por la que los momentos en los que su poder expresivo se convierte en escenarios son transparentes. No hay esfuerzo por embellecer y Red Velvet desprende una belleza clásica esencial. Es un acuerdo verbal entre los miembros y el escenario. Esta es la razón por la que Red Velvet no se pierde el estatus de Kingdom. Por último, Red Velvet no equivale a una sola temporada, Red Velvet son las cuatro temporadas completas. Bueno, en un momento las chicas vendieron incluso más que Blackpink, así que pues Red Velvet tienen calidad, ya twice ni contar porque pues creo que murieron o no. Pero si la empresa necesita ponerse las pilas para promocionarles bien porque no pagan por promociones, ¿y cómo se hacen más famosas? ¿Con magia? No mamen. Bueno amigos, resulta que salió la denuncia que hizo Blockberry contra Chou y bueno esperemos que no sea algo malo, les dejamos la nota sabrosa. La petición de Blockberry Creative para bloquear las actividades de Chou llega al juicio del comité disciplinario. Por fin se ha tomado una decisión. Después de una larga batalla entre Chou, ex miembro de Luna, y su antigua compañía Blockberry Creative, el problema dio un giro en febrero cuando los sitios de noticias revelaron que la etiqueta había solicitado suspender las actividades de Chou. El informe vino de la propia Asociación de Gestión de Entretenimiento de Corea, y la institución reveló que Blockberry Creative lo había solicitado en diciembre de 2022. La agencia de K-pop afirmó que Chou había violado los términos del contrato que firmó con ellos al cantar con un nuevo sello, By Quatrum Studio, mientras seguía estando vinculada por su contrato activo exclusivo con Blockberry. Arroba Chou 3 o Instagram después de semanas de investigación, Zema reveló el 4 de abril que el comité había llegado a una evaluación de la situación y que optó por ponerse del lado de Chou. Zema desestimó la petición de Blockberry para prohibir las actividades de entretenimiento nacional de Chou. TV Report reveló que Zema había considerado las afirmaciones y suposiciones de Blockberry hechas por motivos insuficientes. Arroba Chou 3 o Instagram. Según los informes, no se encontraron pruebas durante la investigación de que Chou se hubiera puesto en contacto antes de que se rescindiera el contrato exclusivo del ídolo con Blockberry. Zema también sugirió que Blockberry debería discutir y abordar estas reclamaciones en los tribunales, durante su disputa legal en curso con Chou. Blockberry Creative Este desarrollo sigue una larga línea de desarrollos entre Chou y Blockberry Creative. La disputa comenzó por primera vez en noviembre de 2022, cuando el sello anunció que había sido eliminada del grupo debido a un supuesto lenguaje violento hacia los miembros del personal de la compañía y al tiro de poder. El anuncio hizo que Blockberry se enfrentara a una gran reacción, con varias personas que forman parte de la industria del entretenimiento de Corea del Sur respaldando las afirmaciones de Chou de que ella no había hecho tal cosa. Solo unas semanas después, el sello K-pop anunció que Luna volvería con los 11 miembros restantes. Esto se pospuso más tarde indefinidamente debido a que 9 de los miembros del grupo hicieron reclamaciones legales para suspender sus contratos exclusivos. Desde entonces, 4 de los miembros, Ejin, Kim Lip, Hinsoul y Choerry, han rescindido con éxito sus contratos con Blockberry Creative y han firmado con Modaus. Modaus está dirigido por el infame exdirector creativo de Luna, Jayden John. 5 de los miembros restantes, Aseul, Yif, Olivia Hai, Bowon y Yeohin vieron que sus medidas cautelares se enfrentaron al rechazo. Mientras que Vivi y Junjin todavía están esperando el veredicto sobre las reclamaciones que supuestamente presentaron en febrero. La verdad que bueno, pero como Blockberry debe de estar gritando porque pues es obvio que de las demás miembros van a perder pero contra la miembro que les genera más dinero sí que debe de dolerles más. Que bueno la verdad porque no es nada justo y esta empresa no sé si conozcan a muchas personas o es que realmente tienen contactos porque es raro que todas las otras miembros pierdan, normal si fuera una o dos ya máximo pero casi cuatro no mamen. Gracias. 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 Gracias.